Música Siempre a tu Señor, siempre a mi camino A pesar de mis ruidos, estoy lejos de estos fríos Y aún siempre, estás tu Señor allí, en el altar Me llamas, respetas, perdonas Y aún siempre, estás tu Señor allí, dentro de mí Más preciso que me llames a voces En silencio, yo sé bien que estás aquí Busco tu rostro, Señor, por todas partes Ayúdame a dejarme hacer por ti Y aún siempre, estás tu Señor allí, en el altar Y aún siempre, estás tu Señor allí, en el altar Y aún siempre, estás tu Señor allí Asegura mis pasos con tu promesa Que ninguna maldad me domine Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos en este miércoles 10 de marzo De este año 2021 Antes de celebrar en el altar de Dios, hermanos Ante la presencia de Él Vamos a poner las necesidades Y las intenciones Que cada uno de nosotros tengamos En lo profundo de nuestro corazón Para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen En esta Eucaristía de este miércoles Junto con todas estas intenciones nos reunimos en este día A darle gracias infinitas a Dios Por el cumpleaños de Rosalba Corrales En la intención de Rosalba Valencia Doña Rosalba, feliz cumpleaños, hija Que el Señor la bendiga en este día tan especial Esta Eucaristía la celebramos en honor a ti Dándole gracias infinitas a Dios Por tantas bendiciones que ha recibido en la existencia Me uno con Rosalba Valencia A darle gracias infinitas a Dios Por las bendiciones recibidas Hija, para ti esta Eucaristía Empezamos dándole gracias a Dios Diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor está con nosotros Y con tu Espíritu Señor Ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Oremos Concédenos Señor Que instruidos por las prácticas cuaresmales Y alimentados con tu palabra Nos entreguemos a ti de todo corazón Por la santa moderación En el uso de las cosas terrenas Y perseveremos unidos en la oración Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vivi reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo y le dijo Israel escucha ahora los mandatos y decretos que yo te enseño a cumplir Así vivirás y entrarás para tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar Miren como me lo ordenó el Señor mi Dios yo les he enseñado mandatos y decretos para que los cumplan en la tierra a donde van a entrar para tomar posesión de ella Guárdelos y póngalos por obra que ellos serán su sabiduría y su inteligencia ante los demás pueblos Que la de todos estos mandatos comentarán que pueblo tan sabio y tan inteligente es esta gran nación Pues que nación por grande que sea tiene un Dios tan cerca como el como el está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos Y cual de los grandes naciones tiene unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que les promulgo hoy Que tengan mucho cuidado de no olvidar los sucesos que vieron con sus propios ojos Que no aparten de su misericordia mientras vivan y cuéntenselo a sus hijos y a sus nietos Palabra de Dios te alabamos Señor Enséñanos Señor a cumplir tu voluntad Enséñanos Señor a cumplir tu voluntad Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Enséñame Señor a cumplir tu voluntad Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Enséñame Señor a cumplir tu voluntad Anuncie su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni le dio a conocer sus mandatos Enséñame Señor a cumplir tu voluntad Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Jesús Queridos amigos Querida doña Rosalba El Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En el sermón de la montaña dijo Jesús a sus discípulos No piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas No vine a desvirtuar sino a darles todo su valor Se los aseguro Antes dejará de existir el cielo y la tierra Que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley Por eso El que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños Y les enseñe eso a los demás Será el más pequeño en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para todos ustedes Para todas las personas conectadas a través de las redes sociales de nuestra casa Bienvenidos Estamos celebrando hoy El miércoles de la tercera semana de cuaresma Este tiempo de cuaresma Que es un tiempo que nos enseña Todo lo que significa Esa transformación interior en el corazón Y hoy en este miércoles tenemos la oportunidad Gracias a la misericordia Y al amor de Dios Y a usted hija que nos ha hecho Partícipe de la alegría del cumpleaños de Doña Rosalba La posibilidad de celebrar un año más de vida A una persona especial Que cuando leíamos esta primera lectura Del libro de Deuteronomio Yo me imaginaba a Doña Rosalba Dándole gracias infinitas a Dios Por todo lo que ella ha sentido Y ha vivido de Dios en su corazón Por todo lo que el Señor le ha manifestado en su existencia Por todo lo que ha significado en su vida La misericordia y el amor de Dios en su corazón Por eso Doña Rosalba Corrales Y Rosalba Valencia Gracias a Dios Dos Alba Corrales y Rosalba Valencia Dos Alba Corrales la que está cumpliendo años Doña Rosalba Valencia Gracias a Dios que nos une Usted se puede imaginar La bendición tan grande De tener al lado A una mujer que ha vivido intensamente Una experiencia misericordiosa de Dios en su vida Una persona que en medio de todos los problemas Que ha podido vivir Y de todas las bendiciones que ha podido tener Lo único que vení conmigo hoy a decirle al Señor Gracias Gracias porque ha sido grande contigo Rosalba Gracias porque tu fe en medio de todas las tribulaciones Ha estado pegadita de Dios Gracias porque te ha levantado una y otra vez A conquistar esos sueños Y entre los sueños más hermosos es que las demás personas sean felices Por eso celebrar el cumpleaños Es celebrar una vida bendecida y santificada Por el amor de Dios en usted Y muchas gracias hija Por orar por nosotros los sacerdotes Gracias Por las oraciones que le ha dado a Dios Por el párroco Por las personas que has conocido Y en este caso por mí Que le estoy celebrando la Ecaristía El Padre Alejandro Un abrazo muy especial Doña Rosalba Que el Señor la bendiga hoy siempre Y le regale todo lo que necesita en su corazón Feliz cumpleaños hija Bendiciones para ti Bendiciones para tu familia Y bendiciones para Doña Rosalba La señora que nos conecta Y nos invita a celebrar el cumpleaños tuyo Hija Dios los bendiga Un abrazo muy especial Y que el Señor los acompañe Voy navegando sin timón El mar abierto me abandona la razón Voy navegando sin timón Atenas y sobrevivo Como un niño perdido Busco algo Que no hay en mi interior Más serpente llegas tú Por tu palabra El faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Oremos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en mis manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Con la ofrenda De estos dones Recibe Señor La súplica de tu pueblo Y a quienes celebramos La misericordia Defiéndenos en todo peligro Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque quisiste Que a nosotros pecadores Nuestras privaciones voluntarias Nos libraran del orgullo Nos sirvieran de acción De gracias Y nos hicieran imitadores De tu bondad Al entregarlas Para alimento De los pobres Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos están en cielo Y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Dos de ellos Los de ellos Medicinos Amén Por eso ¿No se deja Tienes Cosí 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo partió a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será herramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración. Amado Señor, te presento en este día la vida de Doña Rosalba, impongo mis manos sobre ella, te pido que sean tus manos benditas y sanadoras, te pido que la bendigas y la acompañes en este momento de la existencia, que le hagas sentir el amor y la bendición. Doña Rosalba, siéntase bendecida por Dios en esta Eucaristía, y pongo las manos sobre ti. Te pido que sienta la protección de tu amigo, que el mejor regalo que puede recibir uno en vida, hija, en la Santa Eucaristía, el día de su cumpleaños, además de todos los detalles de amor, además de todas las personas que van a estar pendientes de ti. Qué rico poder celebrarte la Eucaristía, qué rico poder decirle a Dios gracias. Qué rico poder juntos agradecer todo lo que ha hecho en tu vida, y ese amor con que haces las cosas, hija, las amistades, los amigos, los amores de tu corazón, las personas que te bendicen en este día y le agradecen a Dios tener la oportunidad de conocerte y muchas veces de compartir la existencia. Que hoy te sientas bendecida y amada por este Papá, este Papá que te ama y te acompaña. Oramos hoy por nuestro querido Pastor el Papa Francisco, por nuestro querido Arzobispo Ricardo, Tobón y todos los sacerdotes, ten misericordia ante todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, líbranos de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuya es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú quieres y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con nosotros. Doña Rosalba, la paz, que el Señor la bendiga, hija, un abrazo muy especial, muchas gracias, bendiciones para todos. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, digamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Tú, nadie como tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, estás tan alto, nadie puede alcanzarte, tú me sanaste, me liberaste, mi Dios, nuestro Dios. Tú brillas en la oscuridad, del poco me has de levantar, no hay nadie como tú, nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, estás tan alto, nadie puede alcanzarte, tú me sanaste, me liberaste, mi Dios, nuestro Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, estás tan alto, nadie puede alcanzarte, tú me sanaste, me liberaste, mi Dios, nuestro Dios. Amén. Pero sobre todo por ese amor tan grande que expresas a todas las personas que te rodean, a todo ser humano que tiene contacto contigo. Feliz cumpleaños, hija, que el Señor te bendiga de verdad, que te regale hoy todas las bendiciones del cielo y gracias por dar la oportunidad de celebrar tu vida a través de la Eucaristía. Y decimos a la mamá, a tu amiga, a la Santísima Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, el Señor esté con nosotros. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Doña Rosalba, feliz cumpleaños, hija, bendiciones, saludos, gracias.